Luego nos echamos las manos a la cabeza con los incendios, hablabais antes, claro, grandes incendios, ¿por qué hay incendios? A que las ciudades no arden, no, porque hay gente, porque arden los pueblos, porque no hay gente. Hay un abandono completo, es muy bonito llegar aquí y decir, qué bonito está todo, muchos árboles, reserva de la biosfera, parque natural de no sé qué. Aquí no podéis hacer nada, los que llevabais dos mil años cuidando de esto lo hicisteis fatal. Ahora nos vamos a encargar nosotros, que somos mucho más listos, de gestionar esto. No podéis cortar un árbol, no podéis cortar una zarza, no podéis sembrar aquí, no podéis tal. ¿Qué hacemos? Nos vamos, todo abandonado. Ahora viene un rayo, un pirómano, que también los hay evidentemente, planta fuego, cuatro mil hectáreas quemadas, ahora vengo medios de extinción, vengo helicópteros, aviones, hidroaviones, la UME, no sé qué, no sé qué más. Pero vamos a ver, tan mal lo estábamos haciendo, que lo conseguimos gestionar durante dos mil años. Y ahora vienen estos iluminados a echarnos de los pueblos, porque no queda gente en los pueblos. A mí que me explique alguien, que me explique alguien, porque antes, cuando había gente en el campo, y manteníamos el monte limpio, y no le cobrábamos a nadie, no se nos pagaba por hacer ese trabajo. Y ahora le pagamos a brigadas, le pagamos a todo este mundo, a toda esta gente, que es a base de nuestros impuestos, y se está quemando el monte. Estamos gastando, es que nadie se puede imaginar el coste de apagar un incendio. Eso lo pagamos entre todos. Y antes que lo hacíamos gratis, nos echaron. Esta gente que se considera tan inteligente, que lo hacen por nuestro bien, no te equivoques, lo hacen por su bien. Por mantener un puesto de trabajo, que ganan lo que no están los inscritos, simplemente para hacer prohibición. No está prohibido. Todo aquí, en este país, ahora todo está prohibido. Tú quieres hacer cualquier cosa. No tienes que pedir un permiso. Te darán dos años sin dar el permiso. No, hombre, no. ¿Por qué? Me voy. Gano mil euros de cualquier cosa. No quiero ningún tipo de responsabilidad. Cuando salgo de trabajar, apago mi teléfono. Y por aquí me las den todas. Esto no funciona así, porque lo que está pasando lo vemos cualquiera. Estáis hablando de la sequía, estáis hablando de los incendios, todo esto. Esto antes no pasaba.